¿Ya es bastante duro tener granos? ¿Cómo para que después queden marcas y cicatrices que te recuerden que algún día los tuviste? ¿Cómo evitar que salgan estas manchas? ¿Cómo eliminarlas? Soy Tamara Sánchez, editora de Diario Femenino, y voy a hablar con Gloria Bar, dermatóloga de Doctoralia, quien nos va a contar cuál es la solución más efectiva para estas molestas marcas del acné. Y Gloria, una de las cosas que más preocupan a la gente que tiene problemas de acné, ya no son los granos y espinillas en sí, sino las marquitas o manchas que deja después. ¿Qué podemos hacer para que desaparezcan y volver a lucir una piel bonita? Pues sí, hay muchas cosas por hacer, sobre todo si se toman a tiempo. Hay como pasos, diría yo. Lo primero, y que parece obvio, pero yo le digo todos los días a las pacientes, no se toquen los granos. Es el típico consejo que muchos lo logran seguir y muchos por los nervios o por lo que sea, no lo logran, es no manipular los elementos, porque recordemos que un grano inflamado se va a ir en cierto periodo de tiempo, pero si uno lo toca, el cuerpo ya comenté, está preparado para cicatrizar cualquier herida. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para que cualquier herida que haya, el cuerpo la cicatriza. Entonces, si el cuerpo percibe ese grano y eso que uno se ha tocado como una herida que hay que cicatrizar, va a formar ahí una señal, una cicatriz. Entonces, por favor, no manipular ni tocarse los granos. Hay, como decía, pasos o escalones en tratamientos, depende un poco de la severidad de la señal. Si es una señal reciente, es decir, muy nueva que ha quedado, con cremas se puede solucionar muy bien. ¿Qué tienen que contener esas cremas? Pues ácido glicólico, ácido retinoico, ácido salicílico, estos alfa hidroxiácidos que se usan para hacer peeling y para inclusive despigmentar. De hecho, cuando las señales no son tan recientes y ya son un poco antiguas y son oscuras, y aquí es importante recalcar el fototipo o el tipo de piel de la persona. La persona que es muy blanquita de piel no suele dejar muchas señales, pero la que es un poco más morena, cualquier cosa le deja señal. Una picada, un rasguño, cualquier cosita les deja señal. Y aún más los granos. Entonces, en estos casos van a generarse unas verdaderas manchas oscuras. Y entonces esta persona, además de usar las cremas que ya he nombrado de ácido, tendrá que ponerse una crema despigmentante para poder eliminar esas manchas. Pero, ¿qué pasa si esas marcas son más profundas? Hay señales más antiguas que ya son verdaderas cicatrices. En esos casos se puede recurrir a los peelings químicos, que son un poco más profundos. De ácido salicílico, que es el que más se usa para cicatrices de acné, porque el ácido salicílico es antiinflamatorio también. O tricloroacéptico. Esto evidentemente lo tiene que hacer un profesional. No es un peeling que uno puede hacer en casa. Y esos peelings son más profundos con tal de ir quitando esas capas, esas cicatrices. Si las cicatrices son más profundas y con los peelings químicos no se solucionan, ya hay que recurrir al láser. El láser hoy en día es muy efectivo contra las cicatrices profundas de acné. Pero hay más. Si esas cicatrices son muy antiguas y muy profundas, hay casos de los que nombré antes, personas que han tenido acné muy antiguo, que sus padres no han hecho mucho caso, que no se han tomado medidas en su momento, y que ya tienen verdaderos hoyos. Se llaman cicatrices en picayelo, que son como unos hoyos profundos. En este caso, el láser, por más resurfacing que uno haga con el láser, no se van a ir. Entonces hay que recurrir a sustancias de relleno. Por ejemplo, el ácido hialurónico. Lo mismo que se utiliza para las arrugas de expresión, se utiliza para rellenar esos pequeños hoyos, y entonces la persona puede mejorar su aspecto, por más antiguo que sean las cicatrices de acné. Y Gloria, ¿todos estos tratamientos, cremas y demás que comentas, ¿son compatibles con el propio tratamiento del acné? Bueno, yo primero digo que si están haciendo la isotretinoína, que es el roacután, hay cremas que vienen de apoyo a ese tipo de tratamientos, porque es un tratamiento que reseca, que irrita un poco la piel. Entonces en esos casos es esa parte. Pero si estamos utilizando una crema de tratamiento para acné, depende del tipo de piel que tenga la persona, sí va a poder utilizar alguna de estas cremas. Yo siempre digo, y es un consejo muy útil, que para empezar a tratar las señales de acné, asegurarse primero que no haya acné activo. Es decir, es preferible hacer un tratamiento de acné primero, y cuando ya no haya el acné que solamente queden las señales, dedicarnos a tratar las señales. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente inclusive viene a la consulta, como el láser está tan extendido en la población, y la gente piensa que el láser lo soluciona todo, vienen a la consulta con acné todavía activo, y quieren hacerse láser. Entonces yo les digo, no, primero tratemos bien el acné, porque evidentemente el láser es un tratamiento que normalmente es caro, o que no lo incluyen las mutuas, o los seguros médicos. Y yo digo, no inviertan un dinero en un tratamiento, mientras todavía hay granos que puedan dejar señales en el futuro. Primero es tratar el acné, y una vez cerrado ese capítulo, empezar con el capítulo de las señales se quedan, porque muchas veces la isopretinoína elimina hasta las señales recientes. Es decir, que al acabar el tratamiento de Robocutal, les queda una piel perfecta, y no hace falta tratamiento de las señales. Pues, Gloria, muchísimas gracias por haber respondido todas estas dudas en torno al acné, que la verdad es que son un montón. Espero que sea de utilidad, y muchas gracias a ti. Seguro que sí. Y gracias también a todos los que nos veis, nos escucháis. Recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, o darle like a este vídeo, y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Pinterest. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!